Buenas noches, comenzamos semana con borrascas que van a ir circulando por encima o por el noroeste de la península ibérica, trayéndonos tiempo algo inestable. La primera de las borrascas que nos afecta es un poco especial, luego veremos qué es lo que tiene de curioso esa borrasca que nos afecta durante las próximas horas y que va a traer lluvia y sobre todo viento y mala mar. La borrasca entra por el noroeste, de hecho en Galicia es donde primero van a notar y donde más van a notar el paso de esa perturbación. En la borrasca, de momento, el viento que genera es viento. Con la evolución de imágenes del satélite M3 podemos comprobar cómo las nubes que han ido llegando han sido nubes más bien escasas. La jornada ha sido variable o cubierta, pero ha dejado poca precipitación. Los datos de lluvia en capitales nos hablan de como mucho 4 o 5 litros por metro cuadrado y gran parte de ellas, de esas precipitaciones, han sido lluvias de madrugada. Las temperaturas, hoy valores suaves, subían las mínimas y las máximas respecto a ayer en muchos puntos. Por encima de los 15 grados vemos en general esas temperaturas hasta 20, por ejemplo, llegaba la máxima en Badajoz, 23 en Castellón. Mañana las mínimas siguen subiendo, lo hacen sobre todo en la mitad este de la península ibérica y las máximas suben también ligeramente por el cuadrante noroeste, sobre todo en el Cantábrico, ascenso entre 3 y 4 grados. Vamos a ver esa borrasca especial. Esta es la perturbación que se acerca durante las próximas horas. Aparentemente no tiene un aspecto distinto a la que viene detrás, que es otra borrasa, vienen como emparejadas. Pero si nos acercamos hacia esa borrasca, podemos ver como con el geopotencial a 500 hectopascales, siempre les cuento que si tiene vaguada nos indica que tiene inestabilidad. Es más inestable la que viene detrás, esta viene poco acompañada de inestabilidad. Y si vemos otro campo, el que nos marca la temperatura en altura, lo que podemos ver es que a diferencia de la borrasca que viene detrás, que el aire que está encima es aire frío, esta borrasca de aquí, vamos a quitar la imagen del satélite para que lo vean mejor, esta borrasca de aquí tiene una zona más cálida. De hecho, en Argot hablamos de corazón caliente. Es una borrasca que tiene el corazón caliente. ¿Qué es de diferente? Bueno, pues es una borrasca que tiene origen tropical. Es una tormenta tropical, es Sebastián, es la borrasca que se va a acercar durante las próximas horas a la península ibérica, tiene origen tropical y aún conserva, en cierto modo, sus características tropicales, teniendo ese corazón caliente. Las borrascas que nos afectan normalmente a nosotros tienen el corazón más frío que su entorno. Esta es una borrasca de corazón caliente, es una ex-tormenta tropical que ha tenido un rumbo distinto a lo habitual, sobre todo porque es muy tardía, no acostuman a formarse tormentas tropicales tan tarde en el calendario, a finales de noviembre. Bueno, Sebastián, en cualquier caso, es una borrasca, aunque sea peculiar, nos cruza durante las próximas horas y pasa muy cerquita. De hecho, el modelo nos indica que a lo largo de la jornada de mañana tenemos, estamos bajo la influencia de esa borrasca y si se fijan, las esobarras aparecen muy juntas, que indica siempre que las esobarras aparezcan muy juntas, pues que el viento va a ser intenso. De hecho, el modelo de viento nos muestra el paso de la perturbación a la par que va dejando precipitaciones, el viento va arreciando. El modelo a las 8 de la mañana nos indica lluvias, sobre todo en el extremo oeste, puntos del sistema central. A partir de mediodía, el viento arrecio, es viento del suroeste, por eso las temperaturas no bajan demasiado, de hecho, suben un poco mañana. La precipitación arrecio también va más en Galicia. Y el entorno del sistema central, siempre les decimos que en el sistema central llueve con suroeste, con esos vientos ábregos. Y mañana por la tarde, el frente, o la parte asociada a esa línea de nubosidad, se habrá adentrado ya en buena parte del centro y oeste peninsular y el viento se irá trasladando hacia el este. El modelo de oleaje nos muestra esa zona, esos colores amarillos que indican olas que pueden pasar de los 5 metros, que por la mañana aún no se acercarán, pero si se fijan, a medida que pasen las horas, el oleaje va a más. De hecho, los avisos de AM de nivel naranja en Galicia nos alertan de ese oleaje que puede pasar de los 5 o 6 metros de altura, sobre todo lejos de la zona costera. Aparte del temporal marítimo, de viento y de oleaje, tenemos precipitaciones. En Galicia, sobre todo en el oeste, los chubascos del Principado de Asturias caerán especialmente en el interior y sobre todo en el occidente asturiano. Las temperaturas, como el viento es de sur, es un viento cálido, pueden subir, esperamos valores en Oviedo de máxima de 19 grados. Lluvias que también llegan a Andalucía, especialmente en el entorno de Sierra Morena, a medida que avancen las horas también, a partir de mediodía, algunas nubes bajas, ambiente variable en el extremo oeste, en todas las provincias mediterráneas, en principio sin precipitaciones y con temperaturas también altas entre los 18 y los 20. Sebastián no afectará a Canarias, Canarias se mantiene con vientos alíseos, con vientos del nordeste, fuerza cinco áreas de mar de fondo, sobre todo en el norte del archipiélago y esas temperaturas entre los 22 y los 24 grados. Resto del continente europeo, precipitaciones en Portugal, lloverá en Lisboa, también con viento fuerte del oeste-suroeste. Encontramos todo el noroeste del continente europeo con lluvias más continuadas en el Reino Unido y también en Irlanda, nevadas en Oslo, la máxima prevista alrededor de un grado, chubascos en Copenhague, ambiente nuboso pero sin precipitaciones en los países del nordeste, también en el centro de Europa, muchas nubes pero poca lluvia en el entorno del Mediterráneo con ambiente variable, chubascos, por ejemplo, en Bulgaria, en su capital, en Sofía, se esperan precipitaciones. Los próximos días, después del paso de esa perturbación, seguimos con esa configuración zonal. ¿Qué significa? Pues que van llegando borrascas, sobre todo, al oeste del país. El avance para los próximos días nos muestra eso, nos muestra situación de chubascos, sobre todo, por el noroeste. En principio, pasado mañana, una vez haya pasado el sistema frontal, nos quedamos con esa zona de inestabilidad y con la borrasca que viene detrás, generando chubascos, sobre todo en el cuadrante noroeste, con una cota bastante alta, pero un poquito más baja que la de mañana, 1.600 metros. En el resto, ambiente variable, con chubascos, básicamente, residuales en zonas de montaña. El jueves, se pondría la configuración un poquito más de norte, volveríamos a encontrar precipitaciones, básicamente, en toda la zona del Cantábrico, lluvias también en Galicia, ambiente variable en el centro peninsular y las temperaturas se recuperan un poco. Vemos las máximas, que podrían estar en torno a los 13, 14 grados, después de ese descenso que se habría producido pasado mañana. Y el viernes, volveremos a tener ambiente variable en buena parte del país, las precipitaciones se quedarían en el extremo occidental y las temperaturas volverían a tener tendencia a ascender las máximas. Las temperaturas se quedarían o estarían ya por encima de los 15 grados en buena parte del país. Lo dejamos aquí y le recordamos que hoy tenemos el tercer capítulo de Promesas de Arena. Buenas noches y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias por ver el video.